Harry Zúñiga revela lo que nunca hace sobre su polémica con Wilson Danse. El chino Chang, ex chico reality y bailarín, está envuelto en una polémica que revivió una antigua pelea entre Harry Zúñiga, conocido como Harry el Híbrido, y Wilson Ordeniana, Wilson Danse. Zúñiga afirmó ser el dueño y creador de la agrupación solo para ellas con cinco integrantes, Alejandro Urrutia, Jorge La Máquina, Chino Chang y Sherry. Familiares y amigos dieron el último adiós a Alex el León Paredes. Además, Harry fue interrogado sobre su ex amigo Wilson Danse. Según el híbrido, volvería a trabajar con Wilson sin problema porque sabe separar lo laboral de lo profesional. Zúñiga se confesó ante las cámaras de los hackers de la farándula al contar algo que solo sabían sus padres y esposa. Harry indicó haberse reconciliado con Dios hace cuatro años y eso le permitió sanar las heridas del pasado. Primeras declaraciones de Grace Castro tras revelar el sexo de su bebé. El pasado 8 de abril, mientras celebraba su cumpleaños en compañía de su familia en un centro comercial vía a la Aurora, vio a Wilson a pesar de que éste no lo vio a él. Durante los ocho meses que Harry estuvo en la agrupación de Wilson, se hicieron amigos extremadamente cercanos e incluso reveló haber sido el profesor de baile de Dora West. Finalmente, aseguró todavía querer a quien fue su amigo y espera que Dios lo siga bendiciendo.